En esta presentación, echaremos un vistazo a la entrada del diario para la sobrecarga aplicada de forma insuficiente o excesiva. Primero, echemos un vistazo a esta secuencia de eventos relacionados con los gastos generales generalmente, al comienzo del período, a principios del mes, establecemos la tasa de gastos generales predeterminada. Esa tasa de sobrecarga es lo que usaremos para asignar la sobrecarga del cubo de sobrecarga a trabajos individuales a lo largo del mes, luego vamos a registrar la sobrecarga real, las cosas reales que vamos a poner en la sobrecarga. Recuerde que esas cosas son las cosas que no podemos aplicar a un trabajo específico en un sistema de costos de trabajo, y, por lo tanto, lo ponemos en gastos generales y lo vamos a aplicar a un trabajo utilizando una estimación que estimó la tasa de gastos generales predeterminada. Va a ser parte del proceso de estimación. A continuación, vamos a aplicar la sobrecarga estimada a los trabajos. Ahora tenga en cuenta que aquí tenemos estos dos elementos que están sucediendo. Uno, tenemos la sobrecarga registrada, la sobrecarga real, y luego tenemos la sobrecarga aplicada. Y, por supuesto, debido a que la sobrecarga registrada, o la sobrecarga aplicada, es una estimación, no va a coincidir con la sobrecarga registrada, por lo que vamos a tener, entonces, este problema de sobrecarga aplicada por encima o por defecto, y podría ser cualquiera de las dos. Es posible que hayamos aplicado en exceso o en exceso, sea cual sea el caso, vamos a tener que lidiar con esa sobrecarga aplicada en exceso o en defecto al final del periodo de tiempo, de modo que el próximo mes, básicamente comencemos con cero. Así que hay tres cosas que pueden suceder con una estimación. Una es, ya sabes, podríamos tener una aplicación insuficiente, podemos estar sobreaplicados, o podemos tener razón en nuestra estimación que podría ser perfecta. Eso no va a suceder en la vida real. Por lo tanto, casi siempre vamos a tener una aplicación insuficiente o excesiva y tendremos que compensar eso de alguna manera. En nuestro problema aquí, vemos que la sobrecarga fue subaplicada por el 380, tenemos el 380, ahora necesitamos saber la terminología, y también necesitamos saber qué hacer con este 380 y a menudo son dos cosas diferentes, porque obviamente, ¿qué vamos a hacer con este 380 al final del periodo de tiempo? Vamos a hacer que sea cero, sea lo que sea, ya sea un débito o un crédito. Vamos a hacer que llegue a cero, porque tenemos que empezar este proceso de nuevo en el próximo mes. Entonces, aunque estos gastos generales de la fábrica son como una cuenta permanente, es como parte del inventario. Está actuando como una cuenta temporal, no porque se esté cerrando las ganancias retenidas, sino porque vamos a cerrarla básicamente al costo de los bienes vendidos. Vamos a forzar que vuelva a cero, de modo que vamos a empezar de nuevo en el próximo periodo de tiempo. Y la razón por la que lo hacemos significa que este número aquí, el 380, ya sea un débito o un crédito, desde el punto de vista de la entrada en el diario, vamos a hacer lo que sea necesario para que llegue a cero. Así que esto es un débito, así que vamos a acreditarlo 380. Si fuera un crédito, lo debitaríamos 380 desde un punto de vista práctico. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos ver lo que hay ahí, y tenemos que hacer lo que sea necesario para que se reduzca a cero al final del periodo de tiempo. Desde la perspectiva de un problema de libro, y solo desde una perspectiva de comunicación y sabiendo lo que está pasando, necesitamos entender los términos aplicados en exceso o en exceso. Si nos fijamos en lo que realmente sucedió en los gastos generales de la fábrica, vamos a decir, está bien, esto es lo que sucedió, todos los débitos que sucedieron. Eso es lo que va a entrar en los gastos generales de la fábrica. Y puedes pensar en esto pensando, bien, ¿qué estarían relacionadas las entradas del diario de débito con los gastos generales de fábrica? ¿Cuando debitaríamos los gastos generales de fábrica? Vencemos en las entradas del diario. Bueno, uno sería el trabajo indirecto. Y así, la mano de obra indirecta estaría acreditando los salarios por pagar o en efectivo, y debitando los gastos generales de la fábrica porque no sabíamos a qué trabajo asignarlo, y no lo estamos gastando porque no es parte del costo de este periodo. Es parte del inventario. Los materiales indirectos van a ser lo mismo. Sacamos materiales para hacer inventario. No sabíamos en qué trabajo ponerlo, así que debitamos los gastos generales de la fábrica y acreditamos las materias primas, cualquier otra cosa que esté en la fábrica y que hayamos pagado, como el alquiler de la fábrica o los servicios públicos de la fábrica, esas van a ser cosas que vamos a acreditar en efectivo y vamos a debitar, no el gasto de los servicios públicos, el gasto y demás, sino parte del inventario, no el trabajo en proceso, porque no sabemos qué trabajo poner, sino los gastos generales de la fábrica. Así que todos estos débitos son lo que realmente sucedió. Y luego este crédito es que lo sacamos. Si pensamos en esa entrada del diario, eso es que reduzcamos los gastos generales de la fábrica con un crédito, y lo pongamos en el trabajo en proceso. Es solo una entrada de diario aquí, y va solo a la cuenta de trabajo en curso allí, pero va a ir a varios trabajos que admiten esta cuenta de trabajo en proceso. Y por eso tuvimos que hacerlo en este proceso. Es por eso que tuvo que entrar y salir de la fábrica en primer lugar. Ahora, mientras eso sucede, podemos decir, está bien, bueno, y también, tenga en cuenta que esta cantidad que aplicamos, lo hicimos todo a la vez, a todos los trabajos a la vez, como al final del mes, es muy posible que lo hagamos a medida que avanzamos, lo que significa que podríamos comenzar el trabajo y, a medida que terminamos el trabajo, aplicar un gasto general de fábrica a medida que terminamos el trabajo, así que podemos tener créditos aquí a medida que avanzamos. No siempre es el caso, en otras palabras, que incurriremos en todos los gastos generales de fábrica, y luego los aplicaremos al final del periodo de tiempo al que vamos, los aplicaremos en función de nuestra tasa de gastos generales predeterminada, a medida que avanzamos. Así que queremos tener eso en cuenta. Pero cuando miramos esto al final del periodo de tiempo, podemos decir, está bien, bueno, estos son los débitos. Ahí están los créditos. Hay más débitos que créditos, porque nos quedamos con un saldo de odor. En otras palabras, los débitos están ganando. Si sumo todos los débitos y resto todos los créditos, los débitos ganan por 380, lo que significa que tuvimos más costos reales de los que aplicamos. Y eso significaría que, desde el punto de vista de nuestra terminología, eso va a estar infra aplicado. Por lo tanto, hemos aplicado de manera insuficiente porque teníamos más costos de los que aplicamos. Aplicamos menos o menos de lo que era real. Ahora, eso nos deja con un saldo de odor, lo que tiene sentido para nosotros, porque siempre es un saldo de odor. Uno pensaría que los gastos generales de la fábrica, como una cuenta de inventario, siempre serían un saldo de odor, pero podría haberse aplicado en exceso, y se aplicaría en exceso y nos parecería gracioso, porque significaría que este crédito aquí habría sido mayor que los débitos, y eso es posible. Simplemente cambiaría la cuenta de una cuenta de saldo de odor a una cuenta de saldo a creedor. Entonces, si los créditos estuvieran ganando, tendríamos un saldo a creedor en los gastos generales de la fábrica. Y eso está bien, porque no lo hacemos, es solo una estimación. Podría aplicarse en exceso. Podría estar infra aplicado. No sabemos. Hacemos todo lo posible para hacer una estimación lo más cercana posible, y es posible que esté por debajo o por encima, sea cual sea el caso. Tenemos que hacer algo con esto. 380. Tenemos que hacer que baje. En este caso, se trata de un débito. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario, que es un mérito. Ahora, el otro lado al que vamos a poner eso es, ¿a dónde vamos a ir con eso? ¿El otro lado? Porque no sabemos a qué trabajo ponerlo. Ese es todo el proceso. Ese es todo el problema de que invirtamos en gastos generales de fábrica en primer lugar. Y vamos a usar, como podemos ver aquí, el número del costo de los bienes vendidos. Y nuestra justificación para eso a ser básicamente que eventualmente va a ir al costo de los bienes vendidos. Porque si pasamos por este proceso, esperamos que vaya a la parte superior de la fábrica. Si todo se hiciera a la perfección, habría entrado en trabajo en proceso, y luego vamos a vender eso, y luego va a ir a los productos terminados, y luego vamos a vender esto en este inventario y gastarlo en forma de costo de los bienes vendidos. Así que este 380 no sabemos dónde debería estar realmente. ¿Debería seguir en obra, en proceso? ¿Debería seguir estando en los productos terminados? ¿O debería estar en el costo de los bienes vendidos? Podría ser en cualquiera de ellos. Si hubiéramos hecho las cosas a la perfección, si supiéramos exactamente dónde publicar todo, ¿por qué entonces elegiríamos el costo de los bienes vendidos si está en material, si es una cantidad pequeña, en relación con la toma de decisiones? El costo de los bienes vendidos es el lugar más fácil para ir, porque el costo de los bienes vendidos se trasladará a los ingresos netos y luego los ingresos netos se trasladarán o se convertirán en ganancias retenidas. En otras palabras, desaparecerá después de este primer periodo de tiempo. Así que eso es lo más fácil de hacer. Si queremos que este sea cero y no tener que preocuparnos por este número, entonces podemos ponerlo en una cuenta de estado de resultados. La más lógica es el costo de los bienes vendidos, porque está relacionado con el inventario, que luego se implementará en las ganancias retenidas al final del periodo de tiempo. Y no tendremos que preocuparnos por ello. Empezaremos de nuevo. Así que, de nuevo, la pregunta aquí a menudo es, bueno, ¿qué pasa con los ingresos netos? Está distorsionando el ingreso neto, posiblemente por este 380 porque tal vez no debería estar en el costo de los bienes vendidos. Tal vez todavía debería estar en el trabajo, en proceso o en productos terminados, y ese podría ser el caso, pero por lo general, y con suerte, está en el material para la toma de decisiones, y no afectará el proceso de toma de decisiones de las personas, y por lo tanto está bien, es justificable hacerlo fácil y deducirlo del costo de los bienes vendidos. Dado que se trata de una estimación. Ahora, si es material, entonces querríamos revisar si va a afectar la toma de decisiones. Si este es un número grande en relación con los otros números que afectarían lo que pensamos sobre los estados financieros, entonces querríamos revisarlo y decir, está bien, deberíamos volver atrás y tratar de averiguar a qué trabajo se debería aplicar. ¿Todavía está en trabajo, en proceso, productos terminados, o esos trabajos se han vendido? Y tratar de asignar, de alguna manera, a los trabajos y distribuirlos adecuadamente lo mejor que podamos. Una vez más, no hay una forma perfecta, porque es una estimación. Este cubo es solo un número estimado. Así que podemos hacerlo, tratar de hacer una reasignación y averiguar dónde debería ir si creemos que el número sería material. De lo contrario, haremos lo fácil aquí y simplemente registraremos el costo de los bienes vendidos. Así que eso es lo que hacemos aquí. Ahora tenga en cuenta también que si esto el número resultó ser un crédito, entonces simplemente haríamos lo contrario de esta entrada del diario, lo que significa que, si esto fuera un crédito aquí, tendríamos que hacer lo contrario para que bajara. Lo debitaríamos y luego acreditaríamos el costo de los bienes vendidos. Y eso puede parecer un poco gracioso, porque se podría decir, ¿por qué acreditaríamos el costo de los bienes vendidos y por qué es una cuenta de gastos, solo debería subir en la dirección del débito? Y, de nuevo, no se trata del costo de los bienes vendidos, sino de llevar este número a cero. Ya sabemos que este número es erróneo. Solo es incorrecto porque es una estimación. Si está lo suficientemente cerca, entonces esa estimación está lo suficientemente cerca. Y todo lo que estamos tratando de hacer es hacer que esto sea cero, y estamos abandonando, abandonando la regla normal del costo de los bienes vendidos, que es que generalmente solo sube en la dirección del débito. En este caso, haremos que baje solo para borrar esta cuenta aquí, y porque es baja, es una cantidad baja. Así que esa es una especie de excepción a la regla que he dicho varias veces, que los gastos generalmente solo aumentan. Así que hay algunas excepciones a la regla. Esto sería una especie de excepción a esa regla. Si esta cantidad resultara ser un crédito al final del año, lo que significa que hubiéramos aplicado en exceso los gastos generales de la fábrica, haríamos la misma entrada en el diario, pero por supuesto, al revés, para hacer que los gastos generales de la fábrica disminuyeran, tendríamos que debitarlo, y luego la otra parte tendría que ir al costo de los bienes vendidos. No vamos a cambiar la cuenta a la que va a ir, y se vería gracioso, porque estaríamos acreditando el costo de los bienes vendidos. Pero, de nuevo, no pasa nada, porque es solo una estimación. Bien. Entonces, si hacemos eso, entonces nuestra entrada en el diario va a ser un débito al costo de los bienes vendidos, yendo de 0 a 380 a 380 y eso va a ser esta contabilización, o publicación en el libro mayor. A continuación, vamos a publicar los gastos generales de fábrica. Va a pasar de 380 en la dirección del crédito, en este caso, a 0. Así que si miramos nuestras cuentas de aquí, tenemos los gastos generales de la fábrica en 0. Ese es el punto. Y luego tenemos el 380 aquí, que bajó los ingresos netos ahora en nuestro problema aquí, aún no hemos registrado las ventas del mes, por lo que las ventas se registrarán en el próximo proceso. Queríamos mantener las entradas del diario de la fábrica en el mismo lugar, para que puedas verlas una al lado de la otra. ¿Qué sucede? Recuerde que esto realmente sucede al final del período de tiempo. Por lo general, a fin de mes, liquidábamos los gastos generales de la fábrica. Y eso va a ser después, con suerte, vamos a tener ventas durante todo el mes. Lo que vamos a registrar ahora es el siguiente proceso que está dentro del flujo de inventario, que es mover el trabajo en proceso, en las próximas presentaciones, a los productos terminados, y luego se venderán algunos de esos trabajos, registrando las ventas y el costo de los bienes relacionados con esos trabajos. Así que, vamos a ver.